El Hotel Gran Victoria Loja ha sido el primer establecimiento en obtener el sello por parte del municipio de Loja que avalice el cumplimiento de sus servicios, debido a la implementación de los protocolos de bioseguridad tanto para el personal como para el usuario. Este hotel ha generado protocolos de bioseguridad como túneles de desinfección, señalética, vaporización en las habitaciones para generar espacios bioseguros y una remodelación que procura tener menos superficies que pueden ser tocadas y por ende menos contaminación. Cada cuatro horas tomamos la temperatura del cliente interno y del cliente externo. Igual acompañamos de un tema de oxímetro para las personas que son asintomáticas. El oxímetro sí detecta la oxigenación en sangre. Entonces el resultado es que nos permite a nosotros saber si una persona es asintomática y puede ser posible paciente COVID. Aparte de eso, contamos con una sirena que cada 30 minutos suena automáticamente para que la gente se lave las manos y detenga la actividad que esté haciendo. Esto incluye desde cocina, desde spa, desde restaurante, desde ventas, desde gerente, incluso con los huéspedes porque se les da la normativa. El personal de este hotel ha recibido capacitaciones sobre primeros auxilios, riesgos, manipulación de alimentos y la nueva tendencia de administración de restaurantes y hotelería post-COVID. Además, se ha adecuado el espacio de conferencias, en donde se ocupará el 30% de su capacidad, existiendo una distancia de dos metros entre cada oyente, fumigación para los vehículos que entran al parqueadero del hotel, uso del ascensor de solamente una persona, entre otros protocolos de bioseguridad. Me decía por ahí el tema de Mario, sí, en verdad Mario lo tiene, pero recordemos que es una cadena internacional, tiene otros estándares completamente distintos. En el municipio de Loja, más del tema de la prefectura y la alcaldía, ya nos da un reconocimiento a nosotros en el hecho de que somos el primer hotel, el Ministerio de Turismo a nivel nacional, somos el primer hotel con medidas y normas de bioseguridad en el país y se encuentra en Loja. Con imágenes de Miguel Torres, Joel Banegas, Plus Noticias.